Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es viernes 20 de marzo de 2015. Y ustedes van a seguir echados así frente al televisor sin hacer nada en esta casa, ¿eh? Ay, papi, qué bueno que llegaste. Oye, estábamos esperando para comer, pero tú no llegaste, así que comimos porque tú nos avisaste en una llamada ni nada. Tú no podías haber dicho algo que era tuve mía. Mamita, yo estoy trabajando hasta por la noche. Tú no sabes que el único sueldo que está en esta casa es mío. O es que ustedes no se han percatado de eso todavía. Bueno, compañero, compañero. No me digas compañero, mi hermano. Oye, suegro, como quiera que se llame. El problema es que nosotros somos recién llegados, pero no somos parásitos. No. Hasta luego tengamos los papeles, no podemos trabajar. Cuando nosotros tengamos nuestro permiso de trabajo que tanto estamos esperando, nosotros vamos a trabajar las 24 horas al día y por la noche también, si es necesario. Ay, papi, veis, y mira, estábamos esperando con piso y todo. ¿Cómo pagaron la pisa esta? Como tú nos enseñaste cuando vinimos de Cuba, con la tarjeta de crédito. ¿Con mi tarjeta de crédito? Claro, papi. Mi madre, pero eso fue hace como tres meses. Bueno, pero papi, Tati se acordó que tú no podías darnos la tarjeta y él apuntó los números para en caso de emergencia poder utilizarla. No se me estrese, que el infarto está a la orden del día, no se me estrese. Usted, cuando yo sea, ya estemos trabajando, le vamos a reponer su dinerito, ¿verdad, mi amor? Su dinerito se lo vamos a reponer ahí y nosotros somos los que vamos a asumir los gastos de la casa, ¿ok? Así que... ¿Y cuándo va a pasar eso, mi hijo? No, eso es un proceso, eso es un proceso porque eso ahora nosotros tenemos primero que entrar a la escuela inglés, cuando lleguen los papeles, estudiar el inglés, que yo revalide mi título de taxidermista y embalsamador. ¿Taxidermista y embalsamador? ¿Pero tú piensas que eso te va a dar dinero aquí, muchacho? Todos los días se muere una gente aquí, suegro. Óyame, además yo tengo un plancito. No, 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 espérate, yo tengo un plan. Y si usted me presta un dinerito adelantado ahí, yo puedo echarle el proyectito. Ven acá, chicos, porque esto es un tabú con una pinchita por la izquierda, ya. No, yo no me voy a quedar sola aquí en esta casa aquí, aburría todo el día, papi, eso es un abuso. Búscate tú también un trabajito, mi vida, y así te entretienes. Mira, papi, yo sé que tú lo haces por ayudarme y todo eso, pero yo te tengo la casa limpia, te lavo la ropa, te hago la comida, papi. ¿Qué comida? Si tú nunca entras en la cocina, mi amor. Y mira cómo está esta casa. Papi, tú no me entiendes a mí. Tú no acabas de entender que yo extraño Cuba todavía y eso es un proceso duro, papi. Yo tengo que adaptarme a esto. ¿Tú no extrañas Cuba, papi? Dime la verdad. Sí, yo extraño algo, algo. Ah, viste, tú llevas 10 años aquí ya, papi, que supuestamente has adaptado más, y tú extrañas Cuba, papi. Ah, llevas 10 años y sacrificándose, y lo único que ha logrado es conseguir el apartamentucho este, porque además no ha avanzado en nada, suero, tú me disculpas, porque todavía está trabajando por la noche. Oye, pero yo soy el que nos mantenía ustedes en Cuba, y además nos traes para acá. Eso vale dinero, papito. Papi, no te alteres, mi amor. Ven, nosotros estamos muy agradecidos con todo lo que has hecho por nosotros. Sí. Pero no te pongas así que tú tienes problemas de los nervios del corazón. Ve acá, mi amor, mira. Date tranquilito y cómate esta pisita que te voy a dar. Te guardamos pisito, papi, no te puedes quejar. A ver, a ver, a ver, muchas gracias. Mira, si te guardamos pisito, está un poco tiesa, pero bueno, está riquísima, es un restaurante nuevo que abrieron por ahí. Sí, está bien. Gracias por acordarte de tu padre, mi hijo. Para eso estamos los hijos, papi. No, 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 espérate, y los yernos también. No hay nada más lindo que tener la familia en la casa.